Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por ojo, río, pongo el ojo, pongo el ojo, pongo el ojo, pongo la baja, ojo por el ojo, pongo el ojo, Pongo una bala Pide verlo Y busco esa malla Cierra toda la cuenta Hasta mañana Y yo El que se fue No 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 se fue Cierra toda la cuenta Hasta mañana Y yo No se fue 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 Gracias por ver el video.